...René Yandún, asambleísta por Carchi. Muchas gracias, señor presidente y compañeros asambleístas. En esta sesión me permito rendir mi sincero y respetuoso homenaje a mi querida provincia del Carchi, que el día de mañana, 19 de noviembre, cumple 140 años de provincialización. Y para hablar del Carchi y su historia, debemos remitirnos al 19 de noviembre de 1880, fecha en la cual el presidente de la República, Ignacio de Veintimilla, decretó su provincialización con el nombre de Veintimilla. Y luego de cuatro años, el 19 de noviembre de 1884, siendo presidente del Ecuador José María Plácido Camaño, le dio el nombre de su río principal, Carchi. Nuestros antepasados recibieron la influencia de los pastos, quillacingas, una etnia que se extendió entre el norte del Valle del Chiota y el sur de Pasto, en Colombia. Nuestra provincia está conformada por seis cantones, Bolívar, Espejo, Mira, Montúfar, San Pedro de Huaca y Tulcán. Cada uno con su particularidad especial y su gente, empoderada de una actitud sencilla pero invencible, perseverante e inclaudicable frente a los grandes retos que le impone la vida. Ejemplo de solidaridad, civismo y trabajo. Aprovecho la oportunidad para felicitar a dos carchenses grandes de corazón que han puesto en un sitial de honor el nombre del Ecuador y de la provincia del Carchi. En el ciclismo mundial me refiero. Y me refiero específicamente a Richard Carapaz, un hombre sencillo que lo conocí desde sus inicios en el ciclismo y que hoy ocupa un pódium de honor a nivel mundial. También felicito a Jonathan Caicedo, los dos ejemplos de talento y fortaleza física para las actuales y futuras generaciones. En esta fecha memorable, saludo a mis coterráneos de la provincia del Carchi, a sus autoridades, a la gente más sencilla de su pueblo, a la gente con la que compartí y compartiré la luz y la esperanza hasta el final del camino de mi vida. Queridos carchenses, les invito a seguir escribiendo la historia de nuestra provincia con esfuerzo, con fe, trabajo, fortaleza, perseverancia y sobre todo civismo y con el coraje inquebrantable que corre ferviente por nuestras buenas. Gloria a ti, Sentinela Norteña y que vive el Carchi. Gracias, señor presidente. A usted, asambleísta Ayandum. De igual manera, tiene la palabra el asambleísta Javier Cadena. Bien, y en esta misma línea, tal y como...